¿Qué es la Facultad de la Facultad de la Facultad? Es básicamente con presupuesto de la Facultad que se han adecuado las salas nuevas, las aulas y salas informáticas y también se ha completado el programa de equipos de laboratorio que eso se decidió también como parte del presupuesto de la Facultad a cada uno de los departamentos que integren la Facultad, otorgar una suma como para que implementen también un aporte propio del departamento simplemente digamos algún tipo de compra de equipo o adecuación de equipamiento para uso en las clases didácticos así que eso también se ha, en realidad todos los departamentos han tenido la oportunidad algunos están más avanzados que otros pero ha sido como bueno el aporte que pudimos hacer con el presupuesto que no es mucho obviamente de la Facultad pero consideramos que bueno son cosas esenciales a veces no hay tantas oportunidades afuera de presupuesto para estas cosas pedagógicas, por ahí más para investigación obviamente ya todos sabemos que en estos años no ha habido muchos proyectos especiales que no hayan permitido abordar compras de equipamientos grandes, cosas así aunque en algunos casos sí, de proyectos que había se ha logrado compra de equipos importantes en algunas áreas pero bueno, sí creo que lo que nosotros priorizamos dentro de la realidad en la que estábamos sin dejar de hacer las gestiones para conseguir cosas bueno, las cosas que sean para docencia, las cosas que sean de uso más común, general, para todos eso fue un poco el criterio el otro criterio también en qué usar nuestro presupuesto todo acordado con el consejo directivo por supuesto, también surgió la cuestión de la posibilidad de los estudiantes de hacer una estadía en el exterior esto de participar en programas de intercambio así que son cosas, bueno, creo que dentro de lo que se pudo hacer con la realidad en la que estamos inmersos el criterio fue siempre este de, bueno, mantener lo que teníamos optimizar los recursos y entiendo que, bueno, hemos trabajado en ese sentido bueno, también la otra cuestión la relación con el medio eso también ha sido, bueno, fortalecido con el tema de, por supuesto, mucho tiene que ver con los docentes que muchas son iniciativas de nuestros docentes que, bueno, es para celebrar que tengan esa motivación de hacer contactos con empresas o con otras universidades o con entes gubernamentales como para interactuar y hacer trabajos conjuntos en particular hay uno que se gestó bueno, se manejó bastante desde la facultad pero hay un tutor que es de la, un docente de la facultad un proyecto con Bio4 para formar a los operarios o sea, creemos que la facultad tiene que insertarse cada vez más en el medio y ofrecer lo que nosotros podemos para, bueno, obviamente satisfacer necesidades, ¿no? para lo cual hay que escuchar las que vengan salir a buscarlas que, bueno, hablando con distintos lugares e instituciones y de alguna manera, bueno, dar respuestas también me parece para destacar la cuestión del aporte social de la universidad, de la facultad, ¿no? en esta, que la universidad tiene distintos aportes para hacer en el caso de la facultad, desde el punto de vista tecnológico este proyecto de los aros magnéticos que ha sido, bueno, difundido recientemente que también para destacar la iniciativa y el empuje, ¿no? de un grupo de docentes en particular la persona que ha dirigido el proyecto para lograr, bueno, implementarlo por supuesto es siempre el comienzo, ¿no? porque hay que continuarlo pero nosotros creemos que está muy bueno ir en esa dirección, ¿no? también una cuestión que nos propusimos al comienzo es lo que tiene que ver con la nueva planta piloto que, bueno, la parte oficina, aulas algunas de las aulas que están allí casi todas son de estas de uso común que te he mencionado al comienzo y en particular hablando de lo que es la planta piloto en sí nos estaba faltando un equipo muy importante que es una caldera que es para proveer de vapor un servicio que es para todos los equipos que requieren de ese servicio en la planta bueno, eso se ha logrado concretar bueno, con el aporte del área central por supuesto, no solo de la facultad gestión de la facultad, gestión del área central aporte presupuestario y ya estaría en marcha esa caldera con la cual esperamos, bueno lograr más trabajos en ese espacio porque hay muchas oportunidades y bueno, también tratar de hacer más trabajos con el medio más actividades en ese espacio que, bueno, es muy importante para ingeniería química es muy relevante una obra también que no es muy grande pero que es importante es la ampliación del laboratorio de sistemas embebidos de telecomunicaciones donde se va a poner un avión que ha sido donado por la Fuerza Aérea y eso se concretó hace un par de días para poner ahí, bueno, una parte del avión porque es muy grande el espacio no es tan grande para instalar ahí un simulador de vuelo o sea, se va a poder hacer algo bueno, creo que es muy atractivo como práctico para los estudiantes también se ha avanzado en la adecuación en el caso del departamento de mecánica que hay, bueno, muchos equipos didácticos que no se están podiendo utilizar porque no hay un espacio así que se ha avanzado en la realización de un edificio para eso pero bueno, es un avance con la idea de tener ahí implementar prácticos para la carrera de mecánica nosotros deberíamos pensar en crecer como facultad la oferta educativa que, bueno, tenemos esta carrera que nuestra gran expectativa abrirla en algún momento es la de ingeniería renovable esperemos que el año que viene sea el año pensar en carreras cortas que son por ahí buscadas por los estudiantes y obviamente siempre que uno detecte demanda estamos viendo, bueno cuáles podrían ser demandadas hablando ya sea de tecnicaturas o tal vez también rescatar los estudiantes que no logran terminar la ingeniería algún tipo de título intermedio que tal vez no dé una salida laboral pero sí certifica una formación aunque sea básica porque nuestro tema es que tenemos una fuerte formación básica en los primeros años entonces si se quedan en tercer año por ejemplo no pueden tener tal vez una formación específica que les permita una salida laboral también creo que tenemos que fortalecer lo que es el ingreso de hecho este año bueno, lo hemos trabajado un poco más pero hay mucho más para hacer porque creemos que necesitamos que más gente más estudiantes decidan estudiar ingeniería se animen o bueno, por supuesto siempre que les guste no es forzado y ayudarlos si es que les gusta el final en el inicio que es duro y hacerles llegar un poco bueno, el apoyo mejorar el sistema de tutorías pero bueno creo que nosotros podemos trabajar mucho ese tema y desde ya una vez bueno, el ingreso la permanencia y el egreso son los grandes ítems en ingeniería bueno, en todas pero en ingeniería se cuesta una vez que los chicos han ingresado después que, bueno logren quedarse logren realizar sus carreras también en eso creo que con el tema de mejorar los planes de estudio y con la forma de motivar a los estudiantes y obviamente de darles un apoyo especial podemos lograr mejorar la permanencia y el tema del egreso bueno, también se está trabajando con el programa este del área central ¿no? de Secretaría Académica de Potenciar la Graduación que creo que es muy muy bueno y exitoso y bueno creo también que está bueno trabajar un poco más con los departamentos nosotros tenemos cuatro departamentos cada uno con una carrera más un departamento de Ciencias Básicas para escuchar un poco más la problemática particular que tiene cada uno y bueno tratar de elaborar algún plan para los próximos bueno, el próximo año próximos años que tenga en cuenta un poco más lo que cada departamento nos plantee ¡Gracias!